Hola compañero, bienvenido a tu segunda clínica de foto de éxito. En esta ocasión veremos a detalle los clientes blindar y desarrollar, así como sus respectivos materiales, para lograr la foto de éxito, además de consejos para su correcta instalación en punto de venta. ¿Estás listo? Entonces sigamos. Empecemos por el principio de todo. Nuestros clientes. ¿Recuerdas los diferentes tipos de clientes que tenemos en HET? No te preocupes, hagamos un repaso de los puntos más importantes de los clientes blindar y desarrollar. Veamos las características más importantes de este tipo de clientes. Podemos decir que estos son nuestros mejores clientes, ya que venden mucho y tienen un alto potencial. Tienen buena cantidad de puertas de frío y capacidad de cobertura de otras categorías como garrafón, alcohol, isotónicos, lácteos y jugos. Compran un promedio de entre 10 y 15 cajas HEP a la semana. Esto quiere decir que tenemos gran parte de sus ventas. Las acciones que implementamos en este tipo de clientes van dirigidas a fortalecer nuestra relación con la finalidad de mantener el crecimiento de nuestra participación y proteger nuestras ventas. Empecemos con los materiales. El primero es nuestro banner exterior que tiene como objetivo comunicar nuestras palancas comerciales de acuerdo a las marcas prioritarias estratégicas. Para colocar correctamente el banner exterior, sigue estos pasos. Número 1, identifica un espacio en la fachada de la tienda de tu cliente donde puedas colocar el banner sin ningún problema. El banner es una lona con ojillos en sus extremos que te facilitarán su instalación. Utilízalos para una correcta colocación y asegúrate que esté estirada para dar una mayor visibilidad de nuestras promociones. Es importante que respetes el orden de instalación. De izquierda a derecha debe de ir Promo Rack, Everrack o mejor juntos. Ahora veamos a nuestros clientes blindar y desarrollar. Para ellos creamos el nuevo Porta POP que funcionará para impactar a los clientes en el exterior de la tienda. El nuevo Porta POP se divide en cuatro espacios que servirán para mostrar nuestras marcas estratégicas como Pepsi, Epura, Gatorade y Home Express. Además le hemos colocado un recuadro de color que te ayudará a identificar mejor cada material y colocarlo de manera más fácil. Veamos a detalle nuestro Porta POP. El primero de estos espacios es azul para comunicar nuestras iniciativas nacionales y o comunicación de precios Pepsi. El segundo espacio es de color rosa y este para comunicar iniciativas nacionales y o comunicación de precios Epura. El tercer espacio es de color naranja y este servirá para colocar iniciativas nacionales, regionales y o comunicación de precios. El cuarto y último espacio es de color amarillo y te servirá para colocar iniciativas nacionales y o comunicación de precios. Como ves, ahora el Porta POP es más atractivo para nuestro consumidor y te ayudará a tener orden en la comunicación. Pero esto no termina aquí. Para que nuestro Porta POP funcione debes cumplir con los siguientes puntos. Primero selecciona un espacio visible de la tienda para el comprador de nuestro cliente. Una vez que tengas el lugar correcto, limpia el área. Posiciona de forma vertical al menos a un metro de altura considerando el extremo del Porta POP y cerciórate que esté derecho. Fija cada una de las esquinas. Para colocar los pósters que van en el Porta POP. 1. Limpia el Porta POP, asegurando que no tenga residuos de otras promociones, polvo, grasa, agua o cualquier cosa que limite la colocación de los mismos. 2. No toques el adhesivo de las cintas del póster una vez que le quites la protección, ya que lo contaminarás y podría afectar su instalación. 3. Una vez que lo coloques, presiona firmemente para asegurar su pegado correctamente y recuerda no colocar el Porta POP en lugares como poste de luz, árbol de la calle, lugares donde no hay tienda, atrás de la puerta de entrada. Recuerda, nuestro Porta POP será una gran herramienta para comunicar nuestros mensajes al consumidor, siempre y cuando lo coloquemos de la manera correcta. El segundo elemento permanente que tendremos para nuestros clientes blindar y desarrollar es el copete de enfriador, el cual hemos renovado para aprovechar este sitio que es el que tiene mayor rotación de los productos. Con esto lograremos comunicar con mayor relevancia nuestros mensajes en el interior de la tienda. Primero, veamos las instrucciones para armarlo. 1. Dobla laterales hacia atrás. 2. Dobla hacia adentro las pestañas de los laterales A2 y B2. 3. Dobla la pestaña A1 hacia atrás y pega debajo de la A2. 4. Dobla la pestaña B1 hacia adelante. Una vez que lo tienes armado, sigue los siguientes pasos para instalarlo. 1. Con un trapo húmedo limpia la parte superior del enfriador. Asegúrate que no quede polvo, grasa o líquidos que impidan que peguen las cintas que vienen en nuestra herramienta. 2. Posiciona el copete y verifica que esté centrado. En el caso de los enfriadores de 2 y 3 puertas, asegúrate que quede centrado en ambos. 3. Desprende la cinta que protege el pegamento que viene en las pestañas. 4. Presiona firmemente por 20 segundos para que el adhesivo logre pegarse lo mejor posible. 5. Desliza los materiales dentro de los espacios correspondientes según el código de color. Recuerda que estos pósters miden 35 por 30 centímetros y para identificarlos mejor, encontrarás la palabra copete de enfriador. El copete de enfriador, al igual que el porta POP, tiene un código de color que facilitará tu ejecución en el punto de venta. Vayamos a ver. El espacio azul está destinado para comunicar nuestras iniciativas nacionales y o comunicación de precios Pepsi. El espacio rosa servirá para colocar la publicidad de las marcas premium y o los precios de EPURA. En el espacio naranja colocaremos la publicidad de iniciativas nacionales y o comunicaciones de precios. En todos los casos te enseñaremos cómo y en dónde será su destino. Como ves, el copete de enfriador nos ayudará a ganar relevancia dentro de la tienda y es justo donde se encuentran nuestros productos. Para la comunicación en el mostrador buscaremos la compra por impulso con nuestra Cenefa Mostrador. Veamos lo que necesitas para su colocación. 1. Elige dónde la pegarás. La Cenefa cuenta con diferentes pestañas que te darán la posibilidad de pegarla arriba o abajo según convenga a tu cliente. 2. Dobla hacia atrás las dos pestañas y sujétalas con la cinta. 3. Dobla la pestaña izquierda A1 o C1 hacia adelante y la pestaña derecha B1 o D1 hacia atrás según sea el caso. 4. Desliza los materiales de los espacios correspondientes según el código de color. Recuerda, el espacio azul estará destinado para Promorac y o comunicación de precios Pepsi. El espacio rosa está destinado para comunicar iniciativas nacionales y o precios ePura. La comunicación en el mostrador es muy importante porque es en ese punto donde podremos captar la atención del consumidor y motivar la compra por impulso, que es otra de nuestras estrategias HEP. Para nuestros clientes Blindar hemos pensado en nuestra charola de Espacio Ambiente. Con este material ganaremos espacios adicionales para ePura y cosecha pura en los clientes Blindar. Así nuestro portafolio estará más cerca de nuestros consumidores que buscan el producto a temperatura ambiente. Ahora conoceremos la nueva manera de comunicación de precios en nuestros enfriadores, las tiras de precios. Con ellas, el consumidor tendrá una visibilidad de forma muy accesible de todo nuestro portafolio. Para complementar las palancas comerciales tendremos refri calcos que se colocarán también en los enfriadores y funcionarán encima de las tiras de precios. Los refri calcos tendrán un adhesivo suave para que podamos despegarlos en cada cambio de promoción. Ahora veamos cómo debes colocar los refri calcos de palancas comerciales en las tiras de precio dependiendo de las puertas del enfriador. En el caso de los enfriadores de una puerta, los refri calcos deben colocarse por fuera de la puerta del enfriador de acuerdo al acomodo que corresponda. Si el enfriador de tu cliente es de dos puertas, el acomodo será así. Para los enfriadores de tres puertas, los refri calcos deberán colocarse por fuera de la puerta del enfriador y encima de la tira de precios sobre el producto que corresponda a la oferta. ¡Listo! Ahora sabes cómo colocar las tiras de precios. Recuerda que las iniciativas cambiarán constantemente, por lo que tendrás que actualizar todos los materiales de la foto de éxito mes a mes. Es importante que siempre consultes tu guía de ejecución que complementa tu carpeta operativa para saber qué iniciativas o comunicación de precios estarán vigentes en tu región cada mes. Sigamos con nuestros clientes Desarrollar. Este tipo de cliente está en crecimiento, sin embargo, tienen buena capacidad de cobertura y buena cantidad de puertas de frío. Compran un promedio de entre 4 a 10 cacas JEP a la semana. En los clientes Desarrollar, nuestra participación aún no es lo suficientemente alta y por eso implementamos en ellos acciones para mejorar la relación y así crecer nuestro portafolio prioritario para obtener mayor preferencia sobre nuestros competidores. En el caso de los clientes Desarrollar, los materiales que necesitarás para cumplir con la foto de éxito son los mismos que los clientes Blindar, a excepción de la charola Espacio Ambiente. Los clientes Desarrollar no llevan este material. Con esto terminamos la segunda clínica de foto de éxito. En la siguiente sesión conocerás las características de nuestros clientes, mantener y optimizar, así como los materiales que necesitan para cumplir con la foto de éxito. ¡Hasta la próxima!